Qué lindo que es saber que están del otro lado a través de YouTube, ¿no, Leslie? Por supuesto, porque en este canal van a aprender muchas cosas junto con nosotros. Exactamente. ¿Hoy de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar de Foxy Eyes. La gente dice, ¿qué? Sí, me da mi cara. Foxy Eyes, ojos de zorro. Porque los zorros tienen esos ojos así, sensuales. Sí. Entonces, es de lo que habla lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, de esto vamos a estar hablando, así que no se lo pueden perder. Y continuamos con Más Vida y Estética y vamos a hablar de los Foxy Eyes. Esta nueva moda de ojos sensuales. No sé si es muy nueva, pero yo la conozco hace poco. No, lo que pasa es que a veces el marketing genera la necesidad donde no la hay. Entonces, hay que ser muy cauto con el tema del Foxy Eyes. Sí. Porque podés tener enfrente tuyo a un paciente, escuchá esta palabra y escuchen ustedes, dismorfofóbico. O sea. Una alteración de la percepción del esquema corporal. ¿Hablábamos de la percepción? Por ejemplo, la afección que suelen sufrir las mujeres de la anorexia nerviosa. Sí, sí, que se miran frente al espejo y se ven gordas. Es una dismorfofobia, porque se ve de una forma que no es. Y la que padecen en general los hombres, que es la opuesta, es la vigorexia. Los ves en el gimnasio matándose, levantando pesas y son unas moles enormes y ellos se ven siempre flaquitos. Es una alteración de la percepción. Por eso hablábamos antes tanto de la percepción. ¿Qué es lo que el paciente realmente tiene y qué es lo que percibe el paciente y qué percibimos nosotros como médicos? No nos olvidemos que por más que hagamos medicina estética, nosotros somos médicos. Y esto no podemos dejarlo pasar, porque si tenés un paciente dismorfofóbico, en general, no va a haber una sola cosa que le hagas que le guste. Claro, te iba a decir, hagas lo que hagas, siempre va a estar disconforme. Y lo peor de todo es cuando un paciente viene de médico en médico en médico en médico y vos sos el último eslabón de la cadena para querer solucionar cosas que el paciente nunca estuvo conforme. Con lo cual hay que hacer una historia clínica profunda, porque un paciente dismorfofóbico es un paciente enfermo. Y el problema es otro y no tiene que ver con lo estético. El problema no tiene nada que ver con la forma de la cara o del cuerpo, sino que tiene que ver con cómo él o ella se perciben. En general, cuando una persona va y te habla de sus ojos y de este término, el foxy eyes, ¿qué es lo que notan ellos que quieren modificar? Algunas personas lo tienen realmente, tienen las cejas caídas y los ojos tristes. Hay que ver siempre si califica para este tratamiento. Por eso no cualquiera tiene indicado hacerse foxy eyes, no cualquiera. Porque además uno tiene que ver si la piel cede lo suficiente. La edad del paciente, si tiene mucha flaccidez, y te lo digo por experiencia propia, en la cual la técnica de foxy eyes falló. ¿Por qué? Porque la flaccidez es tal que por más que vos quieras corregirla, después la piel del paciente vuelve a su punto de partida, original, al poco tiempo. Con lo cual, ¿qué es? Una frustración para el paciente y para el médico que lo hace. Claro. Con lo cual, el diagnóstico es fundamental. Y para hacer un diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Hay que tener al paciente enfrente, hay que tocarlo, hay que tocar las diferentes partes de la frente para ver si suben lo suficiente. Como para que el efecto de ojos sensuales y ojos con la ceja más en punta y más abierta sea realmente benéfico. Porque si no le está generando una falsa ilusión al paciente, que ya por ahí trae una falsa ilusión. ¿Entendés? ¿Este tratamiento cómo se hace en el día? ¿Se utiliza algún tipo de anestésico? Mirá, el tratamiento habitual se hace con hilos, con hilos de tracción. Y hay varias técnicas para hacerlo de acuerdo a la frente del paciente. Hay pacientes con frente corta que no te permiten hacer lo que se llama técnica cerrada. Vamos a ver algunas fotos. Bien. Entonces, depende de la edad. A veces, estás una paciente de 74 años que fíjate el buen efecto que tuvo, no solo sobre las cejas, sino sobre el párpado caído. Es lo que te iba a decir. Entonces hay que evaluar muy bien. Y si vos tenés a un paciente que también tiene el párpado caído y tenés el buen plano para colocar el hilo, le mejorás también la papada. Porque acá hay un músculo que se llama músculo temporal. Claro. Y este músculo temporal tiene una fascia, que es lo que recubre al músculo, que llega hasta acá abajo. Por eso cuando hablamos de relleno y hablamos que empezamos por la fosa temporal, esta tracción mejora la papada. Bien. Entonces ves a un paciente al cual le hiciste Foxy Eyes y curiosamente te mejoró la papada. O sea, iré a qué barbaro. Entonces, ¿por qué? Porque traccionás del músculo temporal. Vamos a ver algunos perfiles o tres cuartos de perfil. Mirá qué interesante la tracción de la ceja. Ellas ya tenían unas cejas interesantes, pero mirá el ojo, como está abierto, incluso le mejoró la ojera. Sí, es verdad. Por la tracción de las fascias. Por eso hay que hacer la prueba en el paciente, no el paciente frente al espejo. La tiene que hacer el médico. ¿Vemos los perfiles, por favor? ¿Esto se hace en un solo día, Leslie? En un solo día, sí. Bien. Fíjate el párpado caído en la parte lateral, cómo le mejoró. Vemos el otro lado también, si podemos. Cómo va cambiando, ¿no? No solamente la forma de la ceja, la ojera. Mirá la ojera, mirá la ojera cómo mejoró. Claro, el párpado. Entonces, hay muchas cosas para mejorar cuando el paciente califica para el tratamiento. Si el paciente no califica para el tratamiento, decimos no. Y a veces el paciente se pone a llorar porque le decís que no, pero es no, porque no califica para el tratamiento. Tenemos más fotos para mostrar, porque todo el mundo piensa, es solamente para gente grande. No, es para gente joven, 36 años, que tenía genéticamente su párpado encapotado. Fíjate cómo se le despejó el párpado superior y se le ve el reborde del párpado móvil. Te iba a decir, se le ve la niñita esa arriba. Sí, el párpado móvil. Y fíjate que la elevación de las cejas es mínima. Sí, sí, sí. Nadie podría decirle... Nadie podría decir que tiene un tratamiento hecho. ¿Entendés? Bueno, hay otras fotos para ver. Ahí tenemos un perfil. Mirá qué interesante. O sea, la ceja se levantó. ¿Mucho? No, apenas. Pero el párpado se levantó. Pero todos los efectos benéficos que generó con todo lo que está por debajo. Tenemos, creo que, más fotos para hacerlo. Y también, esto se puede hacer cuando uno está haciendo un relleno en la cara, también se puede hacer con ácido hialurónico si el paciente califica. Ah, muy bien. ¿Cuánto dura aproximadamente un Foxy Ice? Mirá, en general, entre nueve meses y un año. Un montón. Aunque tengo algunos pacientes con un año y medio de duración. Si el paciente tiene una frente larga, se puede hacer una técnica fantástica que se llama técnica cerrada. Y esto lo sabemos solamente nosotros. No es colocar un hilo, tirar y cortar. No. Entonces se coloca una aguja desde arriba, una cánula, se coloca hasta acá, se tracciona del hilo, se ve hasta dónde sube y antes de sacar la cánula se hacen múltiples pases y el hilo queda enganchado adentro traccionando. Ah, claro. Es una técnica fantástica. ¿Califican todos para la técnica cerrada? No. Por eso es tan importante. No es, yo quiero esto. Si el paciente califica, sí. Si el paciente no califica, es otro tratamiento. Por eso nosotros siempre decimos la importancia de ir a una primer consulta y también esto de decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es el tratamiento que corresponde? ¿O cuáles son los tratamientos? Porque muchas veces los pacientes van y dicen, bueno, yo quiero esto que vi en el canal de YouTube o en la pantalla de televisión y por ahí es, eso sí es que se puede, pero si no, hay otros tratamientos. Por supuesto. Por supuesto. Y te voy a contar una cosa más y esta es una cosa muy técnica. Sí. ¿Dónde se coloca el hilo? ¿Dónde pasa la aguja? Pasa por la grasa subcutánea que nosotros llamamos plano 2. El plano 1 es la piel y el plano 2 es la grasa subcutánea. Si el paciente no tiene una buena grasa subcutánea, no se puede hacer porque el hilo se engancha en la grasa. Entonces, si no tenés un buen plano 2, no califica. Y eso, ¿quién lo sabe? Nosotros los médicos. ¿Entendés? Entonces, por eso te dicen, te llaman por teléfono y me dicen, quiero hacer hilos para Foxy Eyes. Es ridículo. Si no sé, si el paciente es como que te digan, quiero tomar un antipersensivo porque se me cayó un párpado. ¿Entendés? Totalmente. Cosas que no tienen sentido. Y nosotros somos médicos y esto es un tratamiento médico estético. Pero primero, médico. Muchísimas gracias, Leslie. Y también les damos las gracias a todos ustedes que ya saben, tienen que suscribirse, poner me gusta, compartan los programas porque para nosotros también eso es muy importante. Y recuerden que una vez que se suscriben, cada vez que nosotros estemos subiendo nuevo material, a ustedes les va a sonar la campanita y les va a avisar qué es lo que nosotros estamos subiendo de contenido. Así que para nosotros es un placer saber que hay este ida y vuelta con nuestro público. Y además de compartirlo, esto nos sirve muchísimo a nosotros para hacer una difusión de la medicina estética no quirúrgica en todo el mundo y principalmente en Latinoamérica. Tenemos muchos pacientes latinoamericanos que nos vienen a ver por qué, por la claridad de los conceptos y por qué, porque decimos que no a lo que no se puede hacer. Entonces, y si no lo pueden ver en el momento, guárdenlo y lo ven después. Exactamente. Leslie, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes del otro lado. Chao.